Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el rumbo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es parida. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuidará, cuida ella de ti. Llega moja, vuelan a lavar, agua que viene y va. Río, espuna, lluvia, niebla, nube fuerte, hielo, mar. Agua, barro en el camino, agua que esculpes paisajes, agua que mueves bolinos, agua que me das en nombrarte, agua que les muertes al fuego, agua que agujere a la piedra, agua que estás en los cielos. Como en la tierra, rica moja, vuelan a lavar, agua que viene y va. Río, espuma, lluvia, niebla, nube fuerte, hielo, mar. Río, espuma, lluvia, nube fuerte, hielo, mar.